¿Podríamos decir que el cuerpo humano también se considera una cárcel o el cuerpo de los animales también? El cuerpo del hombre se puede convertir en una cárcel para un demonio cuando el hombre empieza a hacer todo lo contrario a lo que el demonio quiere. No sé si tú te has dado con caso que el demonio dice que ya yo no quiero estar aquí, porque este maldito no hace lo que yo quiero que él haga. Pero él, él, él se siente torturado, yo lo que estoy esperando la orden para que lo saquen, porque él no se siente bien. Es decir, en un momento dado, sí, tu cuerpo se puede convertir en una cárcel para él, porque ya él no quiere estar ahí, ya él no quiere una orden para que lo saquen. Oye, que ahí es que viene entonces el demonio inativo. Oye, ahí es donde él entra a una inatividad. Entonces, en vez de ser la persona que está sufriendo, es el demonio. El demonio, ¿me entiendes? Entonces, ahí es que entra la parte de una inatividad del demonio, porque ya tú no respondes a lo que él quiere. Y ahí él entra una inatividad. Entonces, por eso es que ahí, ese cuerpo se convierte como en una cárcel. Pero, es un peligro, ese demonio no hay que sacarlo, porque en un momento dado, si tú bajas la guardia, él coge fuerza y nuevamente volve y, ¿me entiendes? Y atacarte. O sea, es que una persona, cuando se le manifiesta un espíritu, que se autoyama un principado, sabemos del lío de conexión que hay. Pero, esa persona, si eso le está pasando, porque eso no le pasa a todo el mundo, es una persona que tiene un llamado fuerte de parte de Dios, que es un espíritu de alta jerarquía, que tiene que ver con una nación, te interesa o bien. ¿Entiendes? Entonces, eso no pasa con todo el mundo, porque a veces yo veo gente, yo sé que a ti te ha pasado, y te digo, wow, Jonathan, estoy peleando con un principado. Y cuando tú lo miras, no es que estamos demigrando a nadie, pero ¿quién eres tú? Y para detallar esto, para que la gente entienda, un principado tiene bajo su cargo 365 legiones de demonios. Entonces, habla de un principado. ¿Me entiendes? Dije que tú estás peleando con un principado. Oye, usted tiene que ser alguien, que usted a la tiniebla le está haciendo un asunto fuerte. Pero yo he visto una gente que dice que él está peleando con un principado. Yo lo miro así. Digo, pero ni yo estoy peleando con un principado en la guerra que te dice el señor. De un monito pequeño. Oye, un principado, entonces, tú le dices que, entonces, esa es la pregunta. ¿Y qué usted está haciendo? Usted tiene ese pleito. No, no, yo no estoy. No está en el mundo físico haciendo algo de la luz tan extraordinario para que un principado te ponga caso. Porque para eso tú tienes que estar haciendo algo extraordinario, fuerte. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros, un principado, puede poner la mirada en nosotros por lo que quizá estamos haciendo por aquí, que le estamos abriendo los ojos a la gente o por lo que estamos haciendo, que estamos orando. Sí, puede hacer tercera. No, este tipo me está a mí. Hay que pararlo. Dios le bendiga, pueblo de Cristo, que siempre está conectado ahí. Hoy traemos a un invitado nuevamente. Esta es una de las segundas entrevistas que hacemos en este día. Yo quiero que el apóstol salude a esa audiencia y así iniciamos. También quiero que el apóstol me diga el tema que traemos en el día de hoy para así iniciar con las preguntas. Dios le bendiga a toda esa gente que está ahí conectado. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy vamos entonces a hablar un tema de lo que tiene que ver cuando nosotros, como ministro de liberación, estamos ministrando liberación. Vamos a hablar un tema de lo que son los espíritus del desierto. Vamos a hablar de ese tema. Quizá el término tú lo escuchas y del desierto, pero cuando empecemos a hablar, tú vas a entender. Eso me ayudó a preguntar porque aquí no creo que haya desierto. Tú vas a ir entendiendo, tú vas a ir entendiendo el asunto. Entonces, para empezar, vamos a leer Luca, dice Luca, Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí el potre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, tú sabes que este es un texto bíblico, tú sabes que nosotros siempre los ministros de liberación siempre lo interpretamos de esta manera que le decimos siempre a la gente, bueno, tú sabes que cuando tú recibes liberación esos demonios que se sacan, tú sabes que tú tienes que cerrar puertas, tú sabes que tienes que mantener esa liberación para que tú no vuelvas a tener un estado peor que el que tú tenías. Pero esto es algo que no se ha dado una explicación una explicación bien clara sobre este texto o lo que dice este texto. Aunque lo que nosotros hablamos porque también yo mismo también lo hablo porque no está mal lo que estamos diciendo pero hay una parte que era lo que hablábamos en una entrevista que tuve contigo que yo te decía a ti de que hay niveles que los hombres han inventado para interpretar la Biblia y por ejemplo el judaísmo tiene cuatro niveles de interpretación y uno de ellos es el Sob que tiene que ver con el secreto que tiene que ver con lo profundo. Es decir, hay uno que es el Pecha que tiene que ver con la interpretación simple de lo que tú estás leyendo. Pero aquí este texto cuando tú empiezas a leer dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Si tú te pones a ver aquí no hay un asunto de que nosotros como hombres de Dios estamos dando la orden que el demonio salga. Aquí dice que él sale. No sé si tú habías analizado esa parte. Aquí es que él sale. Aquí no lo está sacando nadie. Pero nosotros siempre agarramos este texto y no está mal vuelvo y digo y decimos no mira porque tú sabes porque realmente el resultado es que si tú no cierras puertas y tú no mantienes la liberación tú puedes tener un estado peor. pero aquí el texto en esa parte no tanto pechaz sino en esa parte profunda está diciendo aquí el espíritu inmundo que sale del cuerpo. Entonces aquí se está hablando de un espíritu para cual que ni tú ni yo ni cualquier otro ministro le dio una orden sino que él salió. Y para yo dar a entender lo que acabo de leer aquí y lo que quiero explicar una vez bueno con Miguel Montero estábamos orándole a una señora fuimos a orarle a una señora y cuando llegamos a orar por la señora desde que llegamos que yo le pongo la mano a la mujer la mujer entre una posesión demoníaca y me dice el demonio mira Olve eh wow desde que tú llegaste ahí se fueron unos cuantos sin tú sacarlo yo tú sabes uno en esa época ya yo tenía un tiempo ministrando liberación pero no conocía esta esta parte que te voy a explicar este código este este secreto y yo dije wow y Miguel también dije nosotros wow pero mira mira desde que llegamos desde que llegamos mira se fueron unos cuantos pero fíjate que hay uno que está ahí que nos dice la noticia que se fueron se fueron unos cuantos pero nosotros nos quedamos quien lo sacó a ellos yo lo saqué Miguel lo sacó él salió lo que está diciendo aquí esos espíritus salieron yo nunca entendí eso hasta ahora y me llegó a pasar varias veces yo sé que le ha pasado a muchos que ministra liberación le ha pasado eso pero lo que la gente no sabe es que hay un espíritu que cuando ya él toma cuando ya él toma cierto rango por decirlo así dentro del cuerpo de alguien que por ejemplo él ha hecho que esa persona haga todo lo que él ha querido que esa persona haga que lo controla como un títere ese espíritu la tiniebla le otorga por decirlo así le otorga un nivel un nivel que le vamos a poner como nombre el nivel rojo o vamos a ponerle reino por decirlo así le otorga el nivel rojo ahora el espíritu que tiene un nivel rojo él tiene la capacidad que antes de que tú vayas a sacar los demonios que están ahí él tiene la capacidad porque se le dio a él esa autoridad de que él puede sacar demonios sin tú sacarlo pero con una estrategia de guerra que él tiene entonces ¿qué él hace? salgan pero ¿sabe para dónde lo manda? lo manda al desierto de este desierto que nosotros de que nosotros estamos viendo aquí donde yo leí no es el desierto de Sahara no es el desierto que está hablando sino ese desierto tiene que ver con una dimensión espiritual en otra palabra una cárcel pero una cárcel que el demonio que cae a esa cárcel tiene la facilidad porque eso me pasó una vez orando por un espíritu que le digo yo y fue como te dije lo entendí ya al tiempo yo te voy a enviar al desierto porque antes la gente con poco conocimiento enviaba los espíritus al desierto me dice el demonio pero si tú me envías al desierto yo vuelvo tú no vas a volver yo vuelvo yo busco la puerta y vuelvo busco la puerta y vuelvo ok no le preste atención a eso ahora cuando Dios me empieza a mí a dar los detalles por eso es que el texto te dice que él anda buscando reposo y no lo haya es decir está hablando a ti como un lenguaje figurado está hablando es de que él está buscando la puerta por donde él va a salir pero esa puerta todos no tienen la capacidad de encontrar esas puertas es como el carcelero el carcelero viejo que el carcelero viejo va a la cárcel y el que llega se quita y dice que la camisa es un carcelero viejo es decir como que tiene experiencia entonces este tipo de espíritu se le conocen como príncipe del desierto porque príncipe del desierto pero referente a esa dimensión porque ya ellos han ido tanto a ese lugar que ya ellos conocen como salir de ese lugar entonces muchas veces el espíritu de nivel rojo él tiene un príncipe del desierto que está en su batallón él dice mira antes que venga Pacoado venga fulano a sacarlo nosotros de aquí sal y vete al desierto es decir vete a la prisión porque es una orden es decir las prisiones funcionan por orden una orden que puede dar tú como hombre de Dios y yo en el nombre de Jesús una orden que puede dar Dios como una orden que puede dar el mundo de las tinieblas y no solamente no solamente pasa en esta situación porque es algo importante lo que está hablando Apóstol Orbe y quiero detallar quiero resaltar también para añadir a lo que está diciendo que también pasa que hay espíritus que están dentro de un cuerpo que cuando tú lo viste ellos por sentirse intimidados al saber que tú va a ministrar a esa persona ellos pueden saltar a un familiar o pueden saltar a una persona me explico dice la palabra que los espíritus que estaban gritando en el demonio de Gadara dice que ellos anhelaban entrar en los cerdos en pocas palabras cuando ellos se sienten acorralados o amenazados ellos van a tratar de buscar cualquier forma para ellos quedarse en este plano entonces conforme a lo que usted acaba de decir en Colombia nosotros ministramos a una persona antes de nosotros ministrar yo vi un espíritu de muerte en la persona porque tú con el discernimiento puedes ver esto cuando fuimos a ministrar a la familia que le ministramos a una de ellas a la persona que tenía el espíritu de muerte cuando le ministramos ya no estaba ahí ¿sabe dónde quién estaba ese espíritu? sobre la cristiana la que menos nosotros podíamos ministrar la familia se reconcilió en el momento y ella era de la familia exacto nosotros no íbamos a ministrarle a esa persona pero de repente nos dio como con ministrarle y de repente los demonios mataron a esa persona en el momento que nosotros empezamos a ministrar que tuvimos que dejarle un rato y al poco rato fue que hizo el milagro para que la mujer resucitara y tomara su conciencia entonces en esta parte hablar ya de los desiertos y hablar de estas cosas podríamos decir que el cuerpo humano también se considera una cárcel o el cuerpo de los animales también mira el cuerpo del hombre se puede convertir en una cárcel para un demonio cuando el hombre empieza a hacer todo lo contrario a lo que el demonio quiere no sé si tú te has dado con caso que el demonio dice que ya yo no quiero estar aquí porque este maldito no hace lo que yo quiero que él haga él él se siente torturado y es lo que está esperando la orden para que lo saquen porque él no se siente bien en un momento dado si tu cuerpo se puede convertir en una cárcel para él porque ya él no quiere estar ahí y es lo que quiere una orden para que lo saquen oye que ahí es que viene entonces el demonio inativo oye ahí es donde él entra a una inatividad entonces en vez de ser la persona que está sufriendo es el demonio es el demonio ¿me entiendes? entonces ahí es que entra la parte de una inatividad del demonio porque ya tú no respondes a lo que él quiere y ahí entra una inatividad entonces por eso es que ahí ese cuerpo se convierte como en una cárcel Dios pero es un peligro ese demonio hay que sacarlo porque en un momento dado si tú bajas a la guardia él coge fuerza y nuevamente volve y ¿me entiendes? y atacarte entonces eso que tú decías es bien importante y es bueno aclarar esa parte de la transferencia porque yo he vivido esa parte pero eso mayormente pasa siempre cuando la familia está ligada como que son son familiares los demonios hacen eso ahora también los casos se han dado que aunque no sean familiares han visto transferencia y pero esto cuando pasa ya son frecadas los demonios porque una frecada de los demonios porque todo para un demonio entrar a tu cuerpo él tiene que entrar por una legalidad y ellos eso lo saben entonces no puede ser que si tú y yo estamos ministrando liberación aquí y ellos los que están allá que no tienen que ver en nada con esa persona que se le está ministrando liberación no son familia no son descendencia no son nada y él se le mete a uno de ellos él violó una regla y yo una vez le preguntaba y los demonios que hacen eso que violan esa regla que hacen con ellos son fuertemente catigados y ellos lo saben pero a veces lo hacen por lo que tú dices que se sienten acorralados es entre familiares pasa la transferencia y no hay problema porque hay legalidades pero no puede ser que hay miren señores abran la puerta abran la puerta está ministrando para que el demonio salga o miren no abran los ojos para que no se le pegue un demonio y es que a mí no se me tiene que pegar ningún demonio yo lo hacía eso a mí no me tiene que pegar ningún demonio porque es que yo no tengo que ver con eso ¿me entiende? también podría darse el caso a Apóstol también porque puede pasar y no hay que descartarlo tampoco que sea un principado o sea un personaje que controla ese lugar ese ambiente y que todo esté en la misma práctica estamos hablando ya de personas impías no también se puede dar pero ya cuando hay personas evangélicas que prácticamente tienen una legalidad por un espíritu diferente si no hay personas impías claro que sí ahí sí porque ya están como lo que tú acabas de decir que están en una misma práctica exacto hay una legalidad es decir siempre él va a entrar por una legalidad entonces retomando el tema de lo que te estaba diciendo entonces ¿qué sucede? que ahora este espíritu ya tiene experiencia y este demonio lo utiliza como una estrategia de guerra vete da la orden vete y lo manda al desierto no lo manda a otra cárcel que no sea el desierto la única cárcel donde el demonio puede salir a esa que tiene la facilidad de salir a esa y es bíblico ve al desierto pero ¿sabes con qué intención? es que el tipo experto pero ¿sabes para qué? para que busque siete más de los que estén ahí adentro que no han podido salir por eso entonces el texto por eso esos siete vienen de allá también exacto por eso es que el texto te dice que él coge que siete oye cuando Dios me metió a mí en esta en esta revelación y en ese código yo dije pues yo me estoy volviendo loco y lo empecé entiendo tú no has visto lo que tú te has puesto orales que tú crees y que tú tienes una máxima gloria y una estrategia del demonio oye le ha pasado a usted apóstol que usted ha orado por alguien y usted entendía que esa persona tenía demonios y por la característica lo que esa persona le ha revelado califica para una liberación y no ha manifestado demonios porque se han ido a otro lugar esperando simplemente que usted se vaya de ahí mira me ha pasado muchas veces no ni una ni dos muchas veces me ha pasado eso de gente que tú sabes que hay un problema y tú ori ori ahora tú no ves el resultado de nada a eso a eso a eso que nosotros estamos hablando aquí en la liberación a eso se le conoce como el punto muerto que el punto muerto es cuando la persona tiene tiene problemas tiene la sintomología o la patología demonológica tengo problemas pero entonces que habla con el ministro de liberación ya me sané no sé si te ha pasado esa vaina me sentí así pero el que hablé contigo se me fue eso le llaman punto muerto es una estrategia del demonio ya di que se sanó pero desde que tú te fuiste ahí vuelve de nuevo entonces ese tipo ese tipo de espíritu que usan esa estrategia del punto muerto uno como ministro de liberación uno lo que hace es que uno le da a la persona como una tregua y tú tienes que agarrarlo para poder liberarlo tienes que agarrarlo como de sorpresa es decir tú no le puedes hablar de liberación no le puedes hablar de liberación es como engañado exacto oh muchachos vine aquí a visitarte a darte a darte la vuelta ven que tú pasa por aquí ven para ver un café un asunto ahí un jugo y ahí pa le echa mano Dios mío y ora y ora por ejemplo porque son estrategias los demonios usan mucha estrategia mucha entonces él viene sal pero de allá para acá viene con siete más entonces que sucede cuando él viene con esos siete más con esos siete espíritus él viene de allá para acá si ese espíritu todavía está ahí de nivel rojo ese espíritu le va de entrada ahora si ya él no está ahí si él no está ahí entonces esos espíritus van a estar rondando para ver cómo nuevamente entran por eso es que tú ves que hay gente que te dicen pero ve acá pero Jonathan pero tú me tú me liberaste en el nombre de Jesús y yo siento una guerra después de esta liberación yo como que siento que estoy atado no tú no estás atado para que tú estás recibiendo un ataque externo que los ataques externos de esos espíritus te están haciendo creer a ti que ellos están como que si tú todavía estás atado pero es para que tú a través del miedo tú abras una puerta y yo entrara de verdad Dios mío ¿me entiendes? entonces esa es una estrategia y duran y duran por hablarte un número simbólico pero yo te digo a ti el mundo espiritual es algo que siempre tienes que utilizar algo del plano físico para que nosotros podamos entender entonces usando un número simbólico para que la gente entienda lo que voy a explicar ellos duran alrededor de unos 15 días atacándote te digo 15 días por darte un número pero es simbólico es decir el ataque puede durar mucho tiempo ¿por qué el 15? ¿por qué te estoy dando el número 15? ¿o por qué lo menciono? lo menciono en la guerra espiritual después que alguien recibe liberación porque cuando la gente me explicaba y me decía Apóstol ¿por qué pasa eso? yo no tenía una respuesta y yo le doy a Dios y Dios me da la respuesta y es la que te estoy dando ahora y es que esos espíritus empiezan a atacar desde afuera pero hay un objetivo de entrar de nuevo pero el objetivo es con el 15 que es un número es un número que el miticismo le dio al diablo el 15 entonces el 15 cuando tú te vas a la carta del tarot tú la puedes buscar en google busca ahí la carta del tarot el número 15 la carta del tarot búscalo para que tú veas para que lo enseñe a la cámara cuando tú vas y buscas la carta del tarot el número 15 ¿sabes qué imagen tiene? ¿cuál? tiene a Satanás con un hombre y una mujer atado lo tiene atado entonces el 15 ese 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 simbolismo del 15 el internet se cayó oye ese simbolismo dame yo buscado aquí ese simbolismo del 15 en el mundo espiritual implica queremos nuevamente volver a atarte como tú estabas y aún peor por eso por eso en la carta del tarot tú vas a ver la imagen ahora ok ah lo encontraste ah mira a ver mira que tú estás viendo ahí mira no esta 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 no esta 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 esa 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 pasa yo te lo voy a buscar ahora esa el 15 Dios amado entonces esa esa es la esa es la intención y por eso tuve la gente en esa en esa guerra mira esa es la imagen del 15 mira la mira la la imagen como tú estás viendo ahí está el hombre amarrado y la mujer por el cuello encadenado nuevamente que él lo tiene prisionero Dios hay entonces en el mundo espiritual es ese 15 que es simbólico implica queremos atarte de nuevo y vamos a durar un tiempo para ver si lo logramos por eso es que el texto te dice a ti oye si la halló la casa limpiecita y hay otra revelación dentro de ese mismo hoy dice que son siete pero no se sabe si esos siete son líderes también de quien sabe cuando viene a ver tiene 300 legiones de demonios quien sabe ¿me entiendes? entonces por eso entonces al que se le ministra la liberación después que es liberado tiene que tiene que estar metido con Dios y tener puertas cerradas ¿me entiendes? ¿por qué? porque estos espíritus vienen ahora más fuerte que antes y vienen con el objetivo no como ellos estaban al principio vienen con el objetivo de una atadura bien fuerte tú no ves que en el simbolismo di que están de nudo es decir eso implica venimos con todo o sea que muchas veces los espíritus cuando cuando vienen de nuevo de allá para acá lo que hace es que los desnuda vergüenza vergüenza exactamente ya tú caíste en el asunto vergüenza y de eso yo hablo en el libro que yo escribí en el libro yo escribí yo hablo hablo de de este asunto ahí entonces de eso de eso es que es que se trata entonces por eso cuando tú estás ministrándole a la gente liberación y a ti te pasa ese caso no que de que tú llegaste se fueron porque el que te está porque el que te está hablando no se fue y mayormente eso pasa en los niños cuando tú le ministras niños también pasa eso depende de que la caja están poseídas dando vueltas y cuando llegan a buscar liberación de que ya no tienen nada de que ya entonces son unas estrategias que los espíritus utilizan que uno que ministra liberación entonces tiene que tener mucho cuidado ¿me entiendes? porque ellos usan eso para entonces atar a la gente más al pecado entonces el estado que esa persona tiene venga a ser peón entonces por eso es que cuando uno ministra liberación a veces uno tiene que enfocarse porque te voy a hacer la diferencia porque quizá esta parte para poderlo entender contigo y con lo que me están escuchando está la parte del alto rango está la parte voy a hablar en ese lenguaje está la parte del espíritu de alto rango el principal el número uno vamos a poner el número uno exacto el espíritu de alto rango el número uno atiende aquí que tiene que ver con un grupo de subordinados que están ahí pero que pasa eso no implica que el alto rango que está ahí y él tiene un grupo de subordinados que están aquí un subordinado de ese puede ser un nivel rojo porque en el área que él está atacando él está controlando ese ser humano Dios entiende es decir no importa porque él te puede decir yo soy del alto rango pero quizá no es del nivel rojo porque se ha dado caso que tú vienes saca el alto rango el de alto rango tú dices pero ve acá pero yo saqué este pero porque no estoy viendo como los resultados lo que yo ando buscando poca palabra lo que respondió fue otro reino no fue el reino principal que estaba me entiende es decir no que el otro que está ahí que en su área en su área él controló y tuvo un dominó ahora en lo que es en lo que es el control verdad de la colonia porque tú tú le dices reino la colonia en lo que es esa colonia sí yo soy del alto rango es verdad ahora bien en lo que tiene que ver mi trabajo que yo hago yo adquirí un puesto y ese puesto que yo adquirí a mí me lo están celebrando y me dieron entonces la apótesa que así como yo saco entro que te voy a explicar esa parte esto está difícil entonces amado apóstol aquí viene la parte cuando por eso es que cuando tú por ejemplo ministra liberación y tú tienes puertas abiertas y tú le ministra liberación a alguien que tiene un espíritu de nivel rojo ese espíritu de nivel rojo él disierne disierne cuál es la puerta abierta que tú tienes cuál es el espíritu que está operando ahí en ti y él entonces puede por decirlo así vuelvo y uso un lenguaje figurado y tira como una escalera o una soguita y te pasa para el espíritu es decir tú le estás orando a esa persona te entran a ti a ti tú le estás orando a esa persona por eso es que la biblia dice que somos cartas leídas tú le estás orando a él pero como tú tienes una puerta abierta porque eso pasa el que tiene el que tiene el espíritu de nivel rojo no es que a todo que tú le ores te va a pasar demonio sino que tú le ores a alguien que ya en ese cuerpo haya un espíritu con nivel rojo tú con puerta abierta tú le ores él te trapaza a ti siendo ese espíritu de la misma área en la cual tú estás afectado para ello entonces esa área poner entonces todavía más acelerada pero también se da lo contrario se da también que puede ser que usted como ministro nunca ha pasado por una liberación y usted tenga también un espíritu de nivel rojo en usted y usted ore por alguien y te la paz ore por alguien que tiene también puertas abiertas y tú le pueda transferir porque ese espíritu puede hacer eso por eso es que algunos ministros son efectivos en algunas áreas y en otras no por ejemplo vamos a hablar de los espíritus sexuales hay personas que leen fácil reprender esos espíritus pero hay otros espíritus que son de brujería que hay gente que no tiene la capacidad de poder echar fuera esos espíritus porque no han vencido esa área en una parte le gusta ver videos de brujería y cosas raras ¿podría darse esa situación? que sea así si se puede dar esa situación de hecho yo no sé si usted ha dado cuenta por ejemplo me voy a poner yo de ejemplo cuando yo oré por Estefani Santana yo me acuerdo de dos espíritus principales que yo oré que fue con lo que tomé un poco más de lucha por decir así que fue con Astaró y Bafome yo recuerdo que cuando Dios me dio la victoria de sacar esos espíritus del cuerpo de ella yo recuerdo que después un tiempo después yo me topé con alguien y me dijo tú me venciste a mí es el demonio en otra persona el demonio me dijo tú me venciste ahora yo no te estoy diciendo que era ese mismo demonio que tenía Estefani lo tenía él porque el demonio no tiene la capacidad que la que tiene Dios que Dios puede estar en todas partes sino es que tú sabes que el mundo espiritual es conectado es un espíritu que toma su nombre exacto porque hay un grupo de espíritus que se le dice ustedes son Astaró y se van a mover bajo la dimensión de Astaró todos ustedes son Bafome y se van a mover así entiendo hay parte así porque ya hay unos espíritus que tienen nombres establecidos ahora hay otros que son sin nombre que van a tomar nombre según el pecado de la puerta que tú abras entonces él me dijo tú me venciste a mí no me saques eso fue lo que pasó con Jesús cuando llega a Gadara porque viene atormentando antes de tiempo es que ya Jesús es su espíritu ya lo había vencido quizá en otros cuerpos que me pasó a mí con Bafome en Colombia me pasó lo mismo con Bafome tú y yo nos conocemos tú te preguntas a la primera acá cómo es Dominicana Colombia es que hay una es como quien dice porque yo he visto policía en la calle que dice él era de la promoción mía él era de mi promoción él y yo estuvimos juntos de mi promoción tú sabes tú supiste lo que le pasó a uno de la promoción mía muchacho ahí lo agarró un talpacoal muchacho y lo mandó eso se habla en el mundo espiritual eso se habla entonces cuando te ven tú me venciste a mí pero él está hablando de su promoción no es que él es el mismo que estaba allí poca palabra la colonia de ellos fue afectada exactamente pero desde la parte de afuera porque ya es una parte afuera porque están en distintos cuerpos tú lo sacaste de uno pero llegaste allí y él te dijo a ti tú me venciste a mí porque eso es uno que la gente lo entienda porque la gente empieza a comentar una confusión como es que yo digo que como usted expresó también se debe a hilos de conexión yo entiendo que es un principado el que tiene el nombre y utiliza diferentes tipos de demonios para que se autoyamen pero la energía de ese demonio se pasa igual a esos demonios y tiene la misma operación porque oye oye que lo que pasa mira cuando una persona porque tú sabes que los principados tienen que ver con las naciones sabes que una persona cuando se le manifiesta un espíritu que se autoyama un principado sabemos del libro de conexión que hay pero esa persona si eso le está pasando porque eso no no le pasa a todo el mundo es una persona que tiene un llamado fuerte de parte de Dios que es un espíritu de alta jerarquía que tiene que ver con una nación te ha interesado en él ¿me entiendes? eso no pasa con todo el mundo porque a veces yo veo gente yo sé que a ti te ha pasado wow Jonathan estoy peleando con un principado y cuando tú lo miras no es que estamos demigrando a nadie pero quien eres tú y para detallar esto para que la gente entienda un principado tiene bajo su cargo 365 legiones de demonios entonces habla de un principado me entiendes que tú estás peleando con un principado oye usted tiene que ser alguien que usted a la tiniebla le está haciendo un asunto fuerte pero yo he visto una gente que él está peleando con un principado yo lo miro así digo pero ni yo estoy peleando con un principado en la guerra que te dice el señor demonito pequeño un principado entonces tú le dices que esa es la pregunta y que usted está haciendo usted tiene ese pleito no no yo no estoy es decir no está en el mundo físico haciendo algo de la luz tan extraordinario para que un principado te ponga caso porque para eso tú tienes que estar haciendo algo extraordinario fuerte ¿me entiende? ahora nosotros un principado puede poner la mirada en nosotros por lo que quizás estamos haciendo por aquí que le estamos abriendo los ojos a la gente o por lo que estamos haciendo que estamos orando si puede hacer el fenómeno este tipo me está a mí hay que pararlo y por eso es que a veces la iglesia y me voy a enfocar en República Dominicana a veces no ha tenido éxito en muchas cosas que ellos quieren que el Estado no apruebe no han tenido éxito porque la iglesia no ha sabido hacer una guerra espiritual porque la iglesia piensa que la guerra espiritual es salir con una bendita pancarta Dios no sé si oye una pancarta que no estamos de acuerdo eso no sirve ¿por qué no nos unimos? vamos ahora en contra del principado de Dominicana que ese principado cuando se le quite la función porque los principados no se atan porque eso los principados Dios es que va a hacer con ellos lo que va a hacer al final de los tiempos dice la Biblia entonces con los principados lo que hace es que se le quita las funciones entonces la función que tú tienes con la ley que tú quieras aprobar del Estado se te ha quitado a ti se empieza a hacer ese tipo de guerra espiritual y él va a mandar una orden entonces al gobernador que otro demonio con una jerarquía menor a la de él que los gobernadores tienen que ver con los asuntos políticos que también dominan legiones ¿me entiendes? entonces cuando tú haces la guerra tú haces la guerra espiritual así la iglesia la hace así la guerra espiritual y va a tener un resultado y nosotros sabemos cuál es el principado de la República Dominicana la viejecita de güey entonces sabemos entonces y no estamos con esto demigrando porque a mí me gusta hablar claro de esta parte porque a veces la gente confunde Jonathan con esto yo no estoy demigrando a la mamá de Jesús no, no, no yo estoy hablando del sincretismo que se oculta detrás de ese cuadro que nosotros decimos que es la mamá de Jesús y los demonios lo utilizan para hacer daño porque esto hay que aclararlo porque yo no estoy en contra de la madre de Jesús porque es la mamá de Jesús ahora porque si tú no lo explicas y dices ah que ellos están ahora que no respetan la mamá de Jesús no, no, no no estamos hablando de eso estamos hablando del sincretismo detrás del cuadro estamos en el cuadro no estamos en la persona real de la madre de Jesús entonces ahora cuando empezamos y combatimos ahí se puede ver un resultado de repente si ya la ley no va pero eso de la camparte de esa camparte eso no funciona Jonathan es como a veces la gente en su barrio con la iglesia no, que la iglesia no crece que la iglesia es esto que la iglesia es lo otro es que hay que hacer guerra espiritual o sea el crecimiento de la iglesia también depende está afectado por los demonios que están en el entorno también por falta de hacer guerra también mira cuando yo entré levanté la obra en el lugar donde yo estaba en la casa que levanté la obra para la iglesia había un altar ahí antes había un altar y había en ese lugar en ese entorno había un punto de droga y había de todo y nosotros empezamos ahí hay 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 hacer guerra quitar los puntos quitan esto quitan aquello y al tiempo entonces Dios nos sacó de ahí y nos puso ahora en una plaza pero cuando llegamos a la plaza también tuvimos que hacer guerra espiritual y enfrentarnos porque tenemos par de negocios al lado que tienen altares que bombardean entonces la iglesia piensa que es un asunto de un pleito que es físico me entiende en algún momento allá en la congregación usted llegó a encontrar brujería puesta porque es algo que tengo que hablar claro que la gente que dicen si Dios tengo un lugar o si yo soy pastor o si yo soy líder yo no puedo encontrar brujería claro que sí que encontramos encontramos una brujería Dios lo reveló ahí a un a un siervo y había una brujería entrada por uno de los aires arriba de la consola que eso estaba en un lugar que si no es Dios que los revela nadie sabe donde estaba eso una brujería con una moneda y una cuanta cosa para traer que no haya finanzas en la iglesia era una brujería como para la finanza y le estaba atacando por ahí en realidad había un ataque había un ataque fuerte y yo porque es lo que pasa y que es lo que pasa y que es lo que pasa y Dios mostró que era eso es decir hay muchas cosas que a veces pasan que tú no vas a ver un resultado si tú no haces una guerra espiritual Dios mío y eso lo que pasa con la iglesia que nosotros ya entendemos de que ya no hay que hacer eso no hay que orar por eso ya no hay que hacer eso entonces por eso ese conocimiento de lo que nosotros estamos hablando es importante que la gente lo pueda tener y lo adquiera también otra cosa Jonathan tú como ministro de la liberación lo sabes que a veces la gente viene de donde uno buscando la liberación y y ellos te dicen a ti no porque lo que yo tengo es generacional porque tú veas la falta de conocimiento en la guerra espiritual la tiende aquí no porque esta enfermedad que que yo tengo es generacional esta enfermedad y ellos te lo están diciendo como diciéndote es un demonio tú me ore y yo me voy a sanar sabe que puede ser generacional puede ser provocada por un demonio pero ya la enfermedad está eso no implica que porque se te ore tú seas sano he orado por mucha gente que Dios lo sana hay otros que no son sanos el demonio lo suelta pero no son sanos lo que empieza a suceder es que los medicamentos empiezan a funcionar entonces ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿por qué usted tiene que entender y decir que eso es generacional cuando ya la enfermedad está? ¿por qué? ¿por qué entonces usted no rompe con la maldición antes de? porque la guerra espiritual lo que te enseña a ti es tú tienes que romper con la maldición antes de prepararte ¿me entiendes? no después que llega hay gente que no busca liberación a tiempo y por eso los demonios es lo que ¿me entiendes? entonces el asunto no es después es antes si en tu familia todos mueren de cáncer de seno tú tienes que empezar a romper con eso ahora no cuando tú tengas el cáncer entonces ellos te llaman a ti no porque es generacional Jonathan porque en mi familia no te han pasado a ti un caso así es generacional Jonathan pero ya tiene el cáncer era antes que tenía que llamarte Jonathan yo quiero que tú ore por mí por una maldición generacional de cáncer que hay en mi familia que no quiero que eso me toque es así no no cuando tú lo tienes es decir tú tienes que entrar en eso antes de de hecho hasta con tus hijos tú sabías eso yo he orado por muchachos que nacieron en el evangelio y nunca se han descarriado y están tranquilos ahí y se endemonean y tú no es un espíritu generacional veía a su papá pero el papá evangélico el chamaquito nació en el evangelio pero qué pasa cuando ese niño nació el papá tenía que romper esa maldición generacional de su hijo que quede hasta ahí hasta aquí llegó y está rota en el nombre de Jesús y él nunca la rompió él nunca la rompió y está el espíritu ahí yo te lo digo por mi niño yo un día oré por él y se le manifestó un espíritu a un hijo mío un niño que nació en el evangelio apóstol porque la confusión está o la gente dice que para tú tener el demonio obligatoriamente tú tienes que pescar pero aquí mi hijo no pecó generacional y que dio el demonio la generación tuya tú no la has roto en él porque dice el texto él visita la maldad de los padres pero nosotros tenemos aquí ya está aquí llegó porque tú dijiste aceptado no no tú tienes que romper eso yo visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrece de lo que me aborrece entonces ahora tú tienes que romperla ya tú llegaste aquí verdad ahora tú rompes con la tuya verdad pero ahora tú tienes que romper con tu hijo la de tu hijo contigo ¿me entiendes? romper entonces ahí sí llegó hasta ahí y tu hijo los hijos que él tenga si él permanece en el evangelio ya no tiene que hacer eso hasta ahí sí llegó pero si tú no lo haces ahí están los problemas lloré no hace días por una muchacha hija de patores yo me sorprendí yo cuando yo vi a esa muchacha del demonio yo le pregunté a mi hija tú miras con brujería yo no yo soy hija de patores yo nací en el evangelio pero te descarreaste no cuando averiguamos generacional pasó algo cuando yo fui allá a buscar liberación ¿qué fue lo que los demonios dijeron? hay que hablar de esto yo quiero que la gente que está ahí busque liberación también pues un demonio que habló algo algo extraño y habló algo concerniente también a generación de tu generación no no hice pato con diablo ni nada de eso y se manifestaron demonios y dijeron algo raro si dijeron eso mismo que era asunto también de tu familia de hecho pequeño que ese fue uno que se manifestó hablaba referente algo así como como de la familia como para que nadie avance nadie cree que ahí a ti ya para que ya tú te quedes pequeño todo el tiempo así como él se llamaba o se auto llamó entonces por eso por eso es que usted tiene que anhelar usted recibir la liberación y después que la recibe trata de mantenerla porque hay gente que cree que tú un relajo tú le oras hoy y ellos te llaman como no sé yo ni caso le hago vuelven a lo mismo ¿me entienden? entonces a veces uno se incomoda cuando uno ve gente que dice no porque yo voy a hacer la liberación porque andan atrás de dinero pero varón pero si uno andara atrás del dinero yo no tuviera la preocupación de que tú fueras libre yo quisiera que todo el tiempo tú estés lo mismo porque cada vez que yo te oro tú me das una moña no al contrario yo lo que te doy es que tú seas libre ya y salí de eso y uno estuviera entusiasmado en más viajes y otras cosas que eso ¿me entiendes? pues ¿qué quiere el ministro de la liberación enfrentarse con demonios? ¿quién? nadie está en eso nadie nadie está en eso entonces la gente tiene que valorar el que recibe la liberación tiene que valorar lo que Dios hace por él y el esfuerzo de ese hombre o esa mujer de Dios y a veces eso no se valora entonces yo lo que le suelto a la gente es y a los que ministran liberación que no se desanimen sigan haciendo el trabajo de Dios porque Dios siempre recompensa y usted que está recibiendo su liberación trate de mantenerla porque en una de esas si usted no mantiene esa liberación usted se puede se puede morir se puede morir entonces es bueno que se entre en esa en esa reflexión y cuando a usted le pase eso que es un espíritu no, no ya yo antes de tú venir se fueron unos cuantos ya usted sepa qué es lo que se está moviendo y qué es la estrategia que ellos están utilizando la liberación es para impíos o es para cristianos mira esto es trago muy en debate mira la liberación realmente es un asunto que es para el creyente desde la perspectiva que el creyente puede guardar la liberación de no hacer lo que él hacía por eso Jesús le decía a la gente oye vete y no peque más es decir no sigues la vida que tú estabas hablando de este contexto para que usted siga ahí mismo cuando Jesucristo hablaba con con este tipo de personas eran personas judías que se llevaban o caminaban conforme a la ley judía conforme al Torah nos está hablando a nosotros los paganos las personas que estaban en otras naciones aquí nosotros practicamos de todo diferente a los judíos entonces cuando él decía esto vete y no peque más en pocas palabras no te rebelen contra de la ley pero acá es completamente diferente apóstol hay gente que practica de todo y hace de todo entonces cómo cómo no se le van a meter demonios practicando de todo o haciendo de todo entonces no sé si me entiendes lo que quiero decir claro que te entiendo claro que te entiendo entonces ahora voy a entrar en la parte de lo que tú me decías de del inconverso no es que tú a un inconverso yo he orado por inconverso que yo sé que son inconversos pero yo he orado porque el espíritu de Dios me ha movido y cuando he orado por ello Dios a través de esa liberación crea un impacto en ellos que han aceptado al Señor gloria a Dios pero no son todos que son así es decir tú puedes orar por un inconverso pero tú lo puedes hacer si Dios te movió yo lo he hecho pero si Dios me mueve porque Jesús una ocasión no oró por el muchacho ese que estaba enfermo que tenía que ver con el cinturión el bata sano ¿entiendes? la cirofenicia también ¿entiendes? es un momento dado pero eso va a crear un impacto por algo él lo hizo porque puede crear un impacto porque tú en un momento dado puedes orar por una persona no creyente ¿tú no has visto en campaña que personas no creyentes caen endemoniados y de lo que caen endemoniados se convierte uno cayeron y nada más se convierte uno porque es que la atadura que tiene no lo deja ¿entiendes? por eso tú no puedes ministrarle liberación a alguien que no es creyente ahora la liberación en un momento dado puede llegar a esa persona no creyente es para provocar provocar en ellos como señal el poder de Dios y ellos quizá entren en un razonamiento por ahí dice que no entran por eso por eso es que la Biblia pone la palabra de Dios por encima de los milagros y de todo y dice que eso no va a pasar ¿por qué? porque hay gente que pueden ser parados de una silla de ruedas y no aceptan a Cristo pero sin embargo con la palabra lo aceptaron a mí me pasó algo de una persona que vino acá no era cristiana y esa persona vino porque tenía problemas con las drogas y ese día él dijo que usó cocaína hasta que se la consumió y vino al otro día y dijo no es que yo necesito liberación y no íbamos a orar por esa persona pero Dios nos movió a eso y es lo que te digo y la persona vomitó los demonios vomitó un grupo de cosas ahí está bien la persona pero Dios nos movió porque Dios pesó el corazón de ese muchacho pero eso no contó el mundo si usted no no ten las cosas de Dios yo no puedo ahora hay otros que me escriben y yo mismo siento ok ven pero le explico realmente yo no oro pero te voy a orar porque entiendo que Dios como que quiere hacer algo contigo ¿qué pasa cuando tú oras por una persona que no anhelan la liberación no es cristiano los demonios cuando se manifiestan te dicen que es de ellos o pasa algo diferente ¿qué pasa cuando uno ora? no no si se manifiesta si no tiene deseo la persona de ser libre si se te manifiesta es muy difícil salir porque aquí hay una legalidad fuerte que la tiene la persona misma entonces es muy difícil de hecho a mí tuve un caso muy particular que una señora me lleva a su hijo y le digo yo vea que el muchacho es cristiano me dice que sí digo doña no me mientas si si es cristiano es cristiano pero ella es cristiana si si porque ella lo que quería que yo le ore para orar por el muchacho el muchacho recibió liberación en la noche me llaman que aquí está el muchacho con unos diablos que se le manifestan ay pastor disculpe ve que él no es cristiano digo pero yo se lo dije a ustedes ese es el peligro esos diablos parece que vienen de allá para acá no lo que le sacamos porque lo que le sacamos ya esos fueron vencidos y están presos sino lo que sataná mandó a atacar a ese muchacho que esa es otra cosa que la gente tiene que entender porque a veces la gente entiende no yo estaba en una guerra espiritual y sacó unos demonios ahora vinieron esos demonios a atacarme es que esos demonios no vinieron a atacarte esos demonios ya tú lo venciste en el nombre de Jesús a ti te enviaron otros demonios a que te ataquen mayores me entiende ahí estaba la mamá vuelta a lo que yo pero porque usted me mintió yo se lo dije le dije a usted le peligro que eso porque a veces la gente cree Jonathan que es que tú no quieres orar y se siente mal me entiende y tú lo que te evitando una desgracia como le pasó a esa gente Dios mío me entiende entonces esas son las cosas que hay que evitar si usted no es creyente no está buscando ni llamando para oración de liberación al menos que usted no vaya a convertirse con usted mismo lo que está acabando su tumba pero si la persona en sí porque también tengo que hablar sobre esto si la persona en sí se convierte ahora mismo dice yo necesito liberación y la busca la liberación la persona puede ser libre porque el problema sería ya guardar la liberación exacto claro que puede ser libre porque ya ya hay un sí el mundo espiritual se maneja con los sí hay un sí ya los demonios que estén en él saben que él dijo sí saben que él quiere ser libre muy independiente a alguien que no quiere o alguien que quiere la liberación por un beneficio pero no quiere al que dé el beneficio él quiere el beneficio pero no quiere al que dé el beneficio es un problema y yo he tenido casos así hay gente que pero dígame cuánto que hay que dar le digo amigo que yo no es que yo no necesito que usted me dé nada es que le estoy diciendo que usted no es creyente y no es bueno que le ore hubo uno que me atacó tanto para que yo le ore le voy a orar le voy a orar después no me digan a mí le ore en la noche no podía dormir los diablos atacándolo y me llaman yo te lo dije a ti que tú no eres cristiano tú no eres cristiano saliendo de allá de llorar se fue a beber por un colmadón en la noche los demonios yo te lo dije y yo te voy a orar de maldad te voy a orar porque tú crees que yo no quiero te voy a orar ven por arte entonces si a usted por ejemplo usted le escribe a Jonathan a cualquier ministro le dice no 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 vamos a orar por ti porque estamos hablando de liberación exacto liberación cualquiera que tú no no pero liberación profunda ya es otra cosa no es liberación no porque yo he orado por muchos inconversos la gente no confunda no no porque yo he orado por muchos inconversos oración de bendición porque eso no es nada Dios Padre amado bendice a tu hijo guárdalo cuídalo con eso no hay problema esa oración no tiene problema también la gente vomite enfermedad y cosas en el momento pero cuando hay liberación profunda liberación de sacarte esos demonios de sacarte vayas de sacarte aquello eso es peligroso si usted no está en la cosa de Dios son dos cosas muy 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 distintas gloria a Jesús apóstol si tiene algo más que decir lo puede decir ahora no yo lo que le puedo decir a la gente es que si usted necesita ayuda busquela busquela y si no es cristiano y tiene problemas espirituales busque de Dios y también busque su liberación y yo pienso que que es lo más importante cuando una persona espera mucho tiempo si sabe que tiene espíritu si usted siente sombra persona que le visita y usted espera mucho tiempo puede que esos espíritus logren su objetivo que acabar con la vida así mismo entonces que no esperen tiempo y que le den con todo apóstol sus redes sociales no ustedes me buscan como ministerio de liberación o apóstol Orbe Guadarramo o pastor Orbe Guadarramo así ustedes me pueden buscar y mi teléfono en mi plataforma ustedes lo van a conseguir vayan allá que yo sé que será de gran bendición los guerreros que puedan ir también ellos tienen un una tienen un lugar un local donde ministra liberación vayan allá que yo sé que será de gran bendición para todos ustedes pues nada Dios les bendiga shalom y será hasta la próxima bye bye Gloria a Jesús tuvo tremendo el tema sí